¿Está? ¿Funciona? Gracias. Bueno, sabemos que este tema causa mucho interés y mucha inquietud en muchas personas y sabemos de antemano que esto va a generar preguntas. Entonces, en las conferencias que he tenido ya el privilegio y el gusto de acompañar a Claudio, siempre al final de la conferencia se abre al público para que quienes quieran generar unas cuantas preguntas, ya sea del tema de la educación que se mencionó al principio o de este tema de corrupción e impunidad, que con toda la confianza y la libertad puedan generarle las preguntas a Claudio. Ya con anticipación, algunas personas nos mandaron sus preguntas. Entonces, no sé si hay alguien ahorita aquí que quiera levantar la mano, que tenga ya alguna pregunta. Claudio, empezamos con las del público y después pasamos a las que ya nos mandaron por escrito con anticipación. Claudio, yo te quisiera preguntar, como ciudadano responsable del líder de cambio que tiene que ver con la educación, con la impunidad y con el derecho, ¿cómo te puedo ayudar a que México tenga un mejor Estado de Derecho y que juntos tengamos un mejor México? ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a responder acá para que el micrófono pueda circular. Gracias. Gracias. Hay muchas maneras de ayudar que pueden involucrar a la organización o pueden no involucrar a la organización. Yo creo que todos estamos hablando de ser mexicanos contra la corrupción, cada uno en su propio ámbito. Se puede hacer en casa, se puede hacer en la comunidad, se puede hacer en la escuela, se puede hacer en la empresa, porque en todos estos lugares hay ocasiones para hacer algo en contra de la corrupción y a favor del Estado de Derecho. Desde formar muy bien a nuestros hijos, eso es fundamental. Hay que hacer los jinetes de tortuga a ellos. A ellos hay que hacer los jinetes de tortuga, es nuestra responsabilidad. Y hemos tenido mucho privilegio en todos los que nos encontramos hoy aquí en la noche. Y hay que responder más, a más privilegio, más responsabilidad. Y hay que hacer que nuestros hijos crezcan en ese sentido. En esta escuela, estoy seguro que enfatizan eso, pero hay que enfatizarlo más y más y más y más, porque ni nos tenemos tantos privilegios que hasta nos cegamos ante los privilegios que tenemos. Entonces, estar conscientes de ello para transformar es una manera. Cualquier acto de corrupción hay que empezar a denunciarlo. Yo sé que es frustrante porque pensamos que la autoridad no hace nada, pero si no tocamos a la puerta de la autoridad, no van a suceder las cosas. Entonces, hay que provocar denuncia social de la corrupción. Inclusive el public shame, es decir, se debe de ver mal la corrupción en nuestra sociedad. Por eso reaccionamos cuando llegamos a otras sociedades de una manera distinta, porque te das cuenta que todo el mundo te ve mal, sí. O sea, si te agarraran, entendiéndote como un policía, así el policía lo permitiera, que seguramente no lo permitiría, pero lo permitiera, y te ve un ciudadano, te va a poner una mueca que no se te va a olvidar. Nunca en tu vida. Entonces, hay que generar rechazo hacia lo que está mal. Organización de eventos nos ayuda mucho. Mónica y Marcel, que han organizado literalmente, pues no sé si cientos, pero muchas decenas de eventos. La familia Char nos está acercando con todos ustedes. Es una contribución muy no se ha abierto las puertas de la comunidad para estar con ustedes. Son voluntarias. Se puede voluntariar tiempo dentro de nuestra organización. En fin, hay un sinnúmero realmente de ocasiones en que podemos combatir la corrupción y la comunidad. Y qué bueno que te mueve la charla a hacerlo. Ya te conozco y tú has sido muy comprometida de mucho tiempo. Y hay que moverse, hay que hacer. Bueno, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra empresa y luego denunciar la parte social. Formar a nuestros hijos, organizar eventos, denunciar la corrupción también frente a nosotros, sino ante la autoridad. Y nosotros la denunciamos ante la autoridad. No podemos denunciar cada caso de corrupción, pero si hay casos serios de corrupción, con mucho gusto los averiguamos. Y si hay elementos, los movemos. Entonces, voy a pianito hablando de lo que escuchan aquí, retuiteándonos. En fin, hay muchas maneras para ayudar, pero con mucho gusto ya tienen mis datos y charlamos de qué más podemos hacer juntos. Hola, ¿qué tal, Claudio? Buenas noches. Entonces, tuve el gusto de conocer a tu hijo de Niel, Tomás Moro, que di clase de guitarra, algún patch. Y bueno, siempre me he dedicado a promover la cultura y a promover las artes. Y al mismo tiempo que he dado clases, he tenido la oportunidad de crear empresas, de dirigir empresas nacionales e internacionales. Y en todas las he visto siempre casos de corrupción, pues graves, ¿no? Desde cómo se contratan los empleados de empresas extranjeras, hasta cómo se evaden impuestos con Paypal y con maneras múltiples de bajar recursos del EFI Teatro, EFI Cine, EFI Música, todas las iniciativas fiscales. Y mencionabas que es parte de la cultura, o que se ha dicho, ¿no? Que es parte de la cultura. Bueno, como emprendedor, como joven, ¿qué me recomiendas hacer para que realmente a mis alumnos, a las personas que trato de hablarles sinceramente a mis empleados, pueda yo comunicarles este mensaje constantemente? ¿Y cómo se da una persona como tú? ¿Cómo se da un joven hoy en día también el tiempo, el espacio, para poder analizar estos temas sin la necesidad de desocupar o desatender sus asuntos personales? Muy buena pregunta. Cuando hablo con los jóvenes, es padrísimo, porque estás hablando con las siete generaciones a las que le tenemos que pasar la batuta. Les hago mucho énfasis en este tema de la responsabilidad que implica el privilegio. como en el Tomás Moro, que es donde tú conociste seguramente a Pacho, y donde estudiaron todos nuestros hijos. He ido ahí, he ido a las escuelas de la comunidad. Responsabilidad igual, perdón, privilegio igual a responsabilidad. Hay que volver a los jóvenes conscientes. Yo no les quiero negar su privilegio, pero sí quiero que entiendan que ese privilegio implica que tienen que dar más que otros. Se tienen que concientizar más y tienen que responsabilizarse más que otros. Y no nada más de su círculo inmediato. Deben de servir más a la comunidad. Y yo no creo que eso es nada más una cosa en donde, oye, un sentido de culpabilidad o un sentido de acoso o un sentido... No, eso yo también lo aprendí de Don Max. Quien vive la vida más generosa es quien vive la vida más plena. Quien no puede salir del egoísmo, por lo general no sale de la infelicidad. Tienes que aprender a ver al otro y servir al otro para realmente encontrar más plenitud. Esta ha sido la experiencia en mi vida. Y lo he visto reflejado en otras personas como Don Max, y gentes muy generosas que hay seguramente aquí en el auditorio. Y lo más pleno y lo más placentero y lo más enriquecedor es ver más ampliamente, es ver por nosotros. Es responsabilizar de tu comunidad. Cómo la comunidad se responsabiliza de la comunidad. Si hubiera esta cultura en Don México, pues otra nos cantaría, francamente nos cantaría distinto. Entonces, hay que formarlos en eso. Hay que formarlos, le digo, no por culpa, sino porque es lo que les conviene y es por los que más pueden hacer. Están muy habilitados nuestros hijos para hacer cosas. Pero tienen que voltear a verles. Y se les tiene que prender una llamita. Yo creo que Claudio, Jerónimo y Patricio, los tres mayores, tenemos un chiquirín entrenado, seguimos intentando formarlo. Pero a los tres primeros, yo creo que la verdad, tienen la llamita bien prendida. Y todos entienden lo que estoy diciendo. Y van a hacer cosas. ¿Qué cosas? No estoy seguro. Pero lo más importante es que encuentren un llamado. A mí Don Max en eso me cambió la vida. Yo me he dedicado a la filantropía y al activismo social desde que conocí a Don Max. Por eso le dediqué ahí. Porque me ayudó a que yo tenía una llamita, pero quizá estaba medio apagadona. Y la verdad sí le echó así como con un lanzallamas, ¿eh? Y se me ha quedado prendida desde entonces. Que encuentren eso. Cuando tienes eso, tienes un para qué. ¿Qué es la respuesta que requiere la vida de cada uno de nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué es nuestra vida? Y no la vas a encontrar, en mi opinión, una respuesta lo suficientemente satisfactoria en el bienestar material, en el último iPhone, en el viaje al lugar más recuérdito y exótico. Todo eso está padre y no se lo quiero negar a nadie. Pero no vas a encontrar ahí a plenitud. Tienes que encontrar un sentido a tu vida. Una causa. ¿Para qué? Entonces, tú como maestro y para quienes dirigen esta escuela, lo más importante que pueden hacer más allá, y los papás y las mamás y los abuelos, lo más importante que pueden hacer por uno de la otra generación, no es darles el último iPhone, ni el último viaje, ni el último modelo de coche. Es ayudarles a encender la llamita, encontrar el paraqué de sus vidas. Una vez que está prendida la llama, la capacidad y la preparación te llevan. Esa es la que hay que encontrar, y esa es la difícil. Pero, me preguntas, ¿qué hacen por tus alumnos? Ayúdalos a encontrar si tienen su vida. Más allá de lo material. Le habrás hecho un favor, como el que don Max me hizo, y mis padres, porque vienen de distintas influencias. Y doña Ana. Hola Claudia, buenas noches. Primero que nada, te quiero reconocer por la labor que haces, no debe ser nada sencillo. Yo quiero hablar de un caso, que no tengo los papeles, obviamente, en la mano, pero una de las áreas, que considero donde hay más producción, es en las aduanas. Nosotros, nuestra compañía, se dedica a traer producto de China, y yo cuando voy a China, una vez mi novia, me dijo, ¿por qué no lo compras esto en México? Pues porque no lo sabemos hacer ya en México. ¿Y por qué no lo sabemos hacer? Porque hay tantas cosas que pasan, ilegalmente al país, que quién de nosotros, o quién aquí, podría, una fábrica, si puede, internar todo el país, de una manera ilegal. Entonces, yo, por ejemplo, les platico a mis amigos, cuando he tenido la oportunidad de ir a Hong Kong, a China, en el metro la gente tiene teléfonos, tiene red, y van contentos, porque tienen trabajo. Les llegan pedidos de 10 mil cargadores, de 15 mil cargadores, cosa que nuestro país está perdiendo, precisamente, por esa corrupción. Yo te quiero preguntar, si hay algo que se está haciendo en ese sentido, y si no, ¿cómo lo podemos hacer? Porque, pues, tú hablas de cómo generar puentes de trabajo, y la comunidad podría generar esas puentes de trabajo, si tuviera la confianza y la certidumbre, que podría ser una erosión, en vez de estar con los clientes, importando las cosas. Gracias. Claro, está clarísimo lo que comentas. Hay cosas que son legales, pero, aún así, no necesariamente están bien, y hay cosas que son francamente ilegales, y entonces, tal, la patada. no sé en cuál de los casos estamos, me imagino que es más bien, el de la ilegalidad. Si ese es el caso, lo que necesitamos es juntar la evidencia, para denunciar, y para empujar a la corrección. De las empresas fantasmas, ya ahorita, se pasó, hay una iniciativa, de hecho, que se está discutiendo ahorita, en el Congreso, que si tú mandas dinero, a las universidades, de las dependencias públicas, a las universidades, antes se quedaban 10%, y en el 90% se iba a empresas fantasmas. La ley ahora dice, que si tú pasas el dinero, a las universidades, el dinero, en su mayoría, creo que le están poniendo 65, 70%, se tiene que operar, en la universidad. Entonces, ¿haces ilegal, que una universidad, se vuelva, un coyote? Bueno. Así, eso es derivado, de esta investigación. Se ha deprimido, no totalmente, pero de una manera, muy importante, el flujo de recursos, hacia las universidades. Eso no lo ha dicho, la Secretaría de Función Pública. Al descubrir el mecanismo, hay public shading, hay consecuencias, hay denuncias penales, hay denuncias administrativas, ya han despedido agentes, han inhabilitado agentes, han limitado agentes. Lo penal, todavía no se ha movido. Veremos. Y luego, se están cambiando las leyes. ¿Qué estás logrando? Que un chorro gigantesco de agua, así casi como una caída de una catarata, la estás entubando y la estás haciendo una manguera. Entonces, ya no se están sifoneando los recursos sociales por esa avenida. Entonces, hay que irle cerrando la puerta a esas avenidas. Claro, estos gentes van y buscan otras. Y siempre encuentran, en todos lados hay, pero las vuelves más chiquitas. Y si lo que vuelves son mangueras de problemática, y no cataratas de problemática, entonces tu sociedad ya puede ir adelante. con mayor certeza, mayor seguridad, mayor confianza, que no existen en nuestro país. Entonces, yo lo que te propongo es, si se dedican a esto, y tú conoces a gente que puede juntar la evidencia, que puede señalar quiénes son los que están permitiendo que entre esa mercancía ilegalmente, que seguramente reciben parte del beneficio de que esa mercancía entre a México, afectando a empresas y empleos en nuestro país. Acérquenos la evidencia. Y nosotros tenemos la vía periodística y la vía litigiosa para ir en contra a estas personas. Lo que necesitamos es como en el caso de lo de Borges, es un amigo muy querido mío el que organizó eso, se llama Armando Santa Cruz, lo digo con nombre y apellido, lleno de auditorías, por cierto. Bueno, Armando levantó la mano y dijo, me quitaron mi bodega y me congelaron mis cuentas. Y lo hicieron así y así y así y aquí está la documentación. Y luego consiguió que otros cuatro o cinco lo denunciaran, lo sacamos en el periódico y de repente había cientos y cientos de casos de litigios laborales simulados. Muchas de esas personas, incluyendo Armando, ya han recuperado sus bienes. Entonces cerraste esa avenida. Denos los elementos. Y puede ser anónimo, claro, dice el lado con toda la razón. No me tienes, o sea, tú no vas a aparecer en la denuncia ni en el periódico, no aparecemos nosotros. pero sí necesitamos los dichos nos sirven para enterarnos, pero no para accionar. Para accionar, periodística y litigiosamente necesitamos papeles, necesitamos pruebas. No todas, pero las que nos puedan dar. Quizá una última porque tampoco los queremos tener demasiado tiempo. Una noche. Yo tengo dos preguntas muy concretas. La primera es ¿cuál es la percepción en el grupo de mexicanos contra la corrupción en relación al posible cambio real que se ve con la llegada del observador? ¿Es un cambio que se ve real o es un cambio por encima y formal? y el segundo es ¿cómo en la temática del narcotráfico y todas las actividades ilegales impiden una lucha y cuestiones muy concretas contra la corrupción pero la corrupción se va a niveles enormes cuando hay esa circulación masiva? Las dos preguntas son una en relación al gobierno futuro y dos en relación a la fuerza del narcotráfico. Bueno, en cuanto al gobierno futuro primero están matatados a combatir la corrupción y la impunidad es decir los eligieron para combatir eso y la inseguridad entonces yo creo que lo entienden y creo que saben que tienen un reto gigantesco y que quien sabe si lo van a poder lograr como lo pide México ¿eh? de veras yo creo que ahorita ya están bien nerviosos bien nerviosos segundo si acredito la el modo de vida austero del presidente electo uno y dos creo que geminamente le indigna los niveles de corrupción que se han vivido y lo que lastima México eso creo que tiene la voluntad de combatirlo si lo tiene lo que me preocupa es que la voluntad es necesaria pero no es suficiente lo que hay que construir es a la policía hay que construir a la procuraduría hay que construir un mejor poder judicial hay que construir a la función pública para vigilar lo que pasa anterior y no es muy dado a soluciones institucionales primero porque no funciona así él él es más porque yo lo digo porque yo lo pienso porque yo lo deseo y es importante la voluntad del primer mandatario y el ejemplo del primer mandatario pero no es suficiente hay que crear las instituciones le hemos insistido mucho 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 y seguiremos insistiendo que tiene que independizar a la procuración de justicia del país y no lo quería hacer se ha negado se ha negado dice que va a elegir a una persona honorable para dirigirlo y que le va a dar independencia pero entonces esa es creer en su palabra no es crear las instituciones que requiere el país entonces creo que hay deseo hay algunas ideas hay algunas ocurrencias y poco plan serio para hacerlo entonces creo que se van a topar contra la pared de lo del narcotráfico bien complicado un problema súper complicado creo que la guerra contra el narcotráfico es algo que ha probado evidentemente ser algo fallido que nos lastima profundamente como nación y que no tiene visos de que lo resolvamos y lo ganemos nunca entonces en mi opinión tenemos que buscar soluciones distintas y drásticas que seguro no van a ser perfectas pero que pueden llegar a disminuir el problema de seguridad y probablemente aumentarnos un problema de salud pero creo que es preferible tratar con un problema de salud y deberás dedicarle profesionalismo y dinero al problema de salud que pelear una batalla de seguridad que está perdida y que cuesta miles y miles de vidas en la batalla se puede